Este domingo 28 de abril se juega el segundo partido de la final del Campeonato Nacional de Voleibol entre las Jaguares de la UAN y las Leonas de la Alcaldía de Managua. El encuentro será en el Jaguar Center de la UAN a las 6 de la tarde. Las expectativas que tenemos ahorita son muy altas porque iniciamos con el pie derecho, entonces ya estamos a un partido de poder alzar con el campeonato y esperamos que así sea. Hasta el momento, las Jaguares llevan la ventaja con el primer partido ganado ayer en el Polideportivo España, el cual estuvo bien reñido con momentos de mucha tensión. Escuchemos las declaraciones de Norma Brenes de la UAN. La verdad fue un partido muy complicado porque sabíamos que las Leonas eran un rival muy fuerte y sobre todo por lo que ellas quieren defender el título. Estuvo reñido, como pudieron ver. La UAN es un contrincante de mucha experiencia, entonces al final fallamos en muchas cosas, pero vamos a trabajarlo, la Serie A aún no termina. De ganar la UAN hoy domingo 28, se espera coronar a un nuevo campeón en este deporte, ya que las Leonas han ganado tres campeonatos consecutivos. Escuchemos las declaraciones de la Razao de la UAN. Pues ya sacamos un juego y si sacamos uno podemos sacar el otro, pero eso no significa que nos podemos confiar y vamos a dar lo todo que podemos.